dale más duro a mimir échale pero bien échale que lo sirve Joshua todo miedo dejaron atropellame no pendejo yo te lo gozo se va a caer ahí que onda que rollo plebada como están espero que la neta se encuentren muy bien pues estamos aquí en un nuevo video para mi canal pues estamos aquí con la plebada nos están acompañando mi compita chepe que rollo plebada aquí andamos la orden quien más a ver vamos a ver acá uy puro famoso uy ricas suaves ese es el de youtube y el drogadicto que anda ahí a ver tu cara a ver tu cara quiero que vean que nos están rodeando los de seguridad no sé si se vean acá hay otro estamos rodeados mamá hermano nos cayó la ley papi chulo unas retas de cumbiatón la que sabe de cumbiatón es la retas de cumbiatón ricas suave retas de cumbiatón cumbiatón va dale más duro dale más duro güey dale pendejo dale 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 ay 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 mi gallito que tenga miedo a morir que no nazca que me moche una mano de nada bueno pues nos acabamos de subir al estacionamiento ya venimos aquí no sé a dónde vamos a ir más qué puedes decir más cabrón entonces ¿a dónde vamos a ir o qué show? a desmadrear el boliche ¿vamos a ir a desmadrear el boliche o qué? o qué ricas suaves va pues ya venimos llegando va esto es ser un poco de desmadre con todos ¿sí o no? échate la a mon guacos a mon guacos venimos llegando al recorcho ya vente vente vamos a jugarle güey llégale con una patada ninja güey llégale llégale rompe la pantalla ya ya pendejo ya 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 está ya está mudo netflix sexo 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 a ver me voy a entumir cabrón ay peloteo ya te me atoré pedro no mames ¿cómo viste? ¿cómo viste? ¿qué es eso? vamos a jugar más güey vamos a jugar baila baila caballito de palo caballito de palo caballito de palo eh eh muevan sus tetas muevan vamos a jugar boliche güey pero gratis vente vamos a jugar boliche gratis ya vayan agarrando sus bolas tu papi chulo tu papi chulo tu papi chulo échale 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 mamá ya nadie te ve pendejo échale no pendejo mira ahí dice gratis wow échale maestro el 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 no güey no no qué qué pasó ahí no sirvió para nada güey no sirvió para nada maestro mira ahí te va futbolito ya ya avíntate ya échale pero bien es así es así mira es así movimiento naranja movimiento ciudadano te embarazaste bulmaro ay 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 no va a tener un padre drogadito aquí no saques esas madres ya nos vinieron a regañar plebada ya nos vinieron a regañar qué les dijo yo no vi tus bolas porque le acaba le acaba de caer en la cabeza aparente una una pelota y el señor le cayera en la cabeza muévelo 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 móntalo 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 eh eh móntalo plebada pues se fueron estos estos perros quién sabe a dónde sí o no quién sabe a dónde se fueron que ahorita le va a sacar la fusca a este cabrón no sirve el botón hijo de puta yo estuve cinco manos a la pelota échale 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 güey échale ahí sí ahí sí ahí sí dale dale no podemos pendejo con este viejo no le agarró la colita güey vas a querer los de gatito ponte los güey los de Eugenio de revés familia peluche ¿por qué están naciendo cabrón? a ver amo no digas me pongo en medio no mames güey vente vámonos arriba vámonos arriba llegando al aeropuerto véstele métela 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 mírase bailando méteme 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 ayúdala búlmaro ahí hay un poli ahí salté ya ¡y cabrón! vámonos corriendo aquí No mami, no mami, no mami, no mami Acabas de ver, espéatelo Sí, güey Cámara, vamos a venir aquí, ¿no? ¿Está lechido? Va, va, vamos a dormirnos A dormirnos, güey ¡Ay, ay, ay! Todavía que se... ¡Ya, güey! ¡Vete a la tumba, hermano! Llévatelo, llévatelo, sí Llévatelo No Yo también me dieron ganas de mierda Saltando Saltando Brincando, brincando Saltando, brincando, brincando No mames, no mames Pendejo, no estamos haciendo No, pendejo, no se destine Eh, eh, mueve el culito Eh, eh Ya ve por los tazos, güey Ya salieron las pixitas ¿Qué significa esto? Pues ya nomás estamos esperando Pues a que vengan estos chavalos A estos dos novios Para poder, este, comer y voltear los tazos Y pues vamos a ver Vamos a ver qué más sale Y sigan viendo este videíto Que va a salir mucho PICSA taking the way PICSA 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 P rencontres PICSA 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 no wey no 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 ponlo bien me tenia no momento pana que lo sirve Joshua espero ya que te pasa maestro nos acabamos de cómo dejarse bien y ahora no sabemos dónde andamos no sabemos baila acá atrás fuimos a hacer el baño, fuimos a tirar la miada y ya cuando regresamos se fue con la vieja del búlmaro el chepey quién sabe a dónde quién sabe a dónde se fue pues vamos a buscarlo, grítale mira cabrón, nos acaban de dejar, mira cabrón, qué vamos a hacer, mira cabrón atropellame mamá, atropellame pues venimos llegando a donde hicimos los demás, el de más, el de puta pues venimos llegando a donde nos aventamos a los arbustos con los demás, a ver ahorita qué más va a salir wey estoy bien pinche guapo wey, síganme en mi canal como el mikey, el mikey va a estar perro si pues vamonos, vamos yendo wey a ver si querés si el que me siga le doy un beso si wey ¡Cállate, pendejo! ¡Cállate! ¿Qué te tengo en la boceta? ¿Qué te tengo en la boceta? ¡Yo lo puedo hacer! ¡Levántame, pendejo! ¿Qué dices? ¡Levántame, pendejo! ¿Qué dices? ¡Oh, no, pendejo! ¡Ve! ¡A ver, tú has dicho, güey! ¡Ve! ¡No mames, maestro! ¿Qué? ¿Nos metemos o qué? A parar el partido. Vamos a parar el partido, vamos a parar el partido. Quiero ver qué están. Ya estamos pensando en parar el partido y bajarnos a media cancha los calzones. Digo, los pantalones. ¿Tu madre? Vente, 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 vente. ¡La América! ¡Vas! ¡Punto a hacer ejercicio, mamá! El TikTok, ¿qué hacen, güey? ¿No los has visto? ¿Cuál, güey? Discúlpame el horario. Síganos en el spa. ¡No, pendejo! ¿Qué les pasó? ¡Mi rojo! ¡Mi rojo! ¡Mi rojo! ¡Mi rojo! ¡No! ¡No hubieras ido a YouTube! ¡No, mamá! ¡No hubiera estudiado! Nada, pues como pudieron ver, este... Ya no quería que nos empujáramos otra vez aquí. Pero, pues... Este idiota, este idiota se le ocurrió empujarme. Y ahorita... Ahora sí ya nos tenemos que subir bien, güey. Ya nos tenemos que subir chidos, güey. Vas, güey, hermano. Mira, yo te voy a hacer de las patas así. Las barras de bradera, mamá. Vamos a subirnos a este juego y es muy peligroso. No lo entienden en casa, niños. ¿Qué van a hacer? ¡Eh! ¡Chali! Son los chicos parkour. ¡Baja y yo te lo gozo! ¡A la mierda! ¡Esos veces! Vean cómo se mueve el juego. ¡Y baja y yo te lo gozo! ¡Y baja y yo te lo gozo! ¡Sí, güey! ¡Se va a caer ahí! ¡Aviéntate! ¡Aviéntale un piedrazo, güey! Pues no sé cómo está quedando el vlog privada. Espero que les esté gustando mucho. Estoy acá con mi vieja, la Joshua Nat. Y pues espero que les haya gustado este videíto. Espero su like. No sé cómo haya quedado. Pues ya hicimos unas cuantas payasadas y todo eso. Esperen su bonito like. Y esperen otro video nuevo por el canal de José X Anaya. Suscríbanse y nos vemos en un siguiente video.